Acabo de llegar Dos tipos en un par se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Y siendo un falso para despistar Me quedo piola y empezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color Y siendo un humo como familiar Ayer se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma red Los prejuiciados son los que vendrán Y los cristal ya no me importan más Es que el cero de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red No me juntan las luces su piel Y enverte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video